...no debemos de permitir... Muchas gracias, así es. Se encuentra tomada la carretera panamericana, exactamente en el empalme de Yuscarán. Aquí no hay paso, no hay paso de vehículos tanto livianos como pesados. No hay circulación de unidades vehiculares debido a una gran protesta que tienen las fuerzas vivas del municipio de Yuscarán. Quienes se manifiestan en contra de los planes de manejo que se están otorgando por parte del Instituto de Conservación Forestal. Esto en la Reserva Biológica Monserrat. Prácticamente se oponen a estos planes de manejo. Los oponemos por el motivo de que hay mucha contaminación, el ambiente está malo, puede perjudicar, está perjudicando la salud de muchas personas, los niños, ancianos. Nosotros, en primer lugar, somos la base fundamental para oponernos a que nos siguen destruyendo los bosques, ya que prácticamente el país lo tienen en venta, los bosques los han vendido, pues, y no es correcto de que nosotros sigamos apoyando esto. Pues, nosotros no tenemos que apoyar cosas que los perjudiquen, pues. El beneficio de nosotros es que no queremos que destruyan los bosques. Yuscarán es un pueblo lindo, un pueblo con encanto. Un pueblo precioso. Rigo, a ver si por acá me enfoca nuestro compañero. Rigo, aquí están patronatos, juntas de agua, todas las fuerzas vivas de Yuscarán. Aquí estamos la gente que queremos tanto a nuestro pueblo. Aquí no tenemos bandera, no tenemos religión. Lo que tenemos es que ya no queremos que yuscarán se sigan haciendo esos planes de manejo. Ya no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo que día tras día destruyan los bosques de nuestro pueblo. No podemos permitir eso, Julio. ¿Cuántos planes de manejo en esta reserva biológica? Por ejemplo, hace poco hubo un plan de manejo en el cordoncillo. Destruyeron el bosque. Y la gente del cordoncillo no debe de estar de acuerdo. Porque día tras día se está destruyendo el pulmón tuyo y el mío. Y también de todas las personas que me están escuchando. Muy bien, así es también la opinión. Concuerdan muchos acá que estos planes de manejo ya no deben de ser otorgados por parte del Instituto de Conservación Forestal, aquí unidos por esta causa. Así es, compañero Julio. Nosotros estamos conscientes de que eso no se hace a espaldas de las autoridades. Estos planes de manejo son firmados por las autoridades. Entonces, lógicamente sabemos que esta situación ya está, el daño está hecho. Pero no sigamos permitiendo que lo sigan haciendo. Porque ya las cortas de los árboles ya se hicieron. Pero también, no solamente las cortas de los árboles. Hay planes de resignación que casi anían los árboles, los pinos. Casi los anían por estarles sacando la brea, la trementina que dicen ellos. Pero nosotros estamos conscientes que son fuentes de trabajo. Pero que las personas deben de ser conscientes que de eso depende nuestra vida. Depende del agua y el oxígeno. Vean ustedes, y precisamente cuando se desarrolla, se desarrolla esta manifestación. Se encuentra una rastra varada con lo que es madera. Madera que a diario está saliendo de distintos municipios. Quiero mencionar que el corredor biológico que cubre, bueno, Monserrat. También hay zonas, zonas, caso de Winope y lo que es Oropoli. La causa es justa por parte de los pobladores quienes manifiestan que no van a seguir permitiendo planes de manejo que viene a afectar lo que es esta reserva biológica, principalmente Monserrat. Compañeros, lo que sucede, en estos precisos momentos hay largas filas. No hay circulación de vehículos en este tramo carretero. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros regresamos a la programación habitual de Hable Como Habla Televisión Dígita.